Es el sonido de la naturaleza. Esta caída de agua de 70 metros que se ubica 5 kilómetros hacia el sur, desde el centro de Mulchen, es uno de los destinos imperdibles para quienes visiten la provincia del Bío Bío. Naturaleza, senderos para recorrer y esta postal. Se trata del Salto Rehüen, que en esta pasada busca ser declarado como santuario de la naturaleza. Es que sería el primer santuario de la naturaleza en la provincia del Bío Bío, y eso también es un doble impulso y también un estímulo para que este tipo de ecosistema y este tipo de espacio de valor natural tenga una categoría distinta y nos permita ir replicando estas experiencias en otras comunas que también tienen distinto valor o componentes ecosistémicos, pero de igual valor natural. Confecciones del expediente para declarar los santuarios de la naturaleza que ya inició en esta reunión. Donde se manifestaron también las intenciones de proteger este lugar sin mayores intervenciones. Tratar de intervenirlo lo menos posible, por eso es que más que nada de manera rústica aquí se han instalado algunos pasamanos principalmente, no queremos colocar fierro ni otras cosas, queremos que este lugar se mantenga en armonía con lo que es. Pero, ¿qué tiene de especial? ¿Qué ofrece este espacio que según la historia es utilizado como fuente de sanación? El Salto de Regüen es uno de los puntos más importantes que tenemos en cuanto a biodiversidad en la comuna, tenemos muchos más importantes ríos, puré, o ríos, mulchén y varios puntos de biodiversidad. El Salto de Regüen está considerado un hotspot de biodiversidad de la macrozona sur. Componentes ecosistémicos y la posibilidad de disfrutar de este entorno natural en tiempos de pandemia donde la desconexión se convierte en un bien necesario. Gracias por ver el video.